Buenos días, compañeras, compañeros. Hoy queremos expresar como parte de la fracción del Partido de la Revolución Democrática cuál ha sido, por ser un día especial, primero de diciembre, la acción, la evaluación y la última participación o la última acción que ejecuta Enrique Peña Nieto y que receta al pueblo mexicano una nueva más de sus asducias. Como parte del plan ejecutivo que él menciona para rescatar la dañada imagen del presidente, se nos presentó y presumió el plan de 10 acciones en materia de seguridad pública. No cabe duda que entre más se acercan las elecciones, más desesperados están por desempolvar su esfinge. Hoy la diputada Leida Alavés Ruiz y una servidora, ella como vicepresidenta de la Cámara, de la Mesa Directiva, estamos aquí precisamente para dar algunas apreciaciones y algunos puntos de vista que tiene la izquierda hoy como posicionamiento ante estas acciones. De manera contrastante, Peña buscó deslindarse de sus responsabilidades, atrayendo la atención hacia el caso Iguala y aunque es una lamentable pérdida dicha serie de asesinatos, el presidente debe de recordar que todavía tiene en sus manos más de 2.300 mexicanos desaparecidos. El país ya está fuera de control, como lo hemos mencionado, es un estado fallido el que prevalece. Es un gobierno que ignoró las necesidades, las preocupaciones y la voz del pueblo. Pero ocurrió y sufrimos el caso Iguala, Tlatlaya, Cocula, ocurren siete feminicidios por día según la ONU, el narcotráfico, la corrupción, los secuestros y un sinnúmero de problemas que el presidente no expuso ni expondrá en sus cuantiosos viajes al extranjero para promocionar al mundo que México se vende y que no pasa nada malo en el país. Pero recuerde, señor presidente, que a pesar de presentar sus acciones en materia de seguridad, el pueblo está consciente que no con un simple discurso olvidaremos la Casa Blanca o el pago posterior de 1.3 millones de dólares para finiquitar una propiedad en Miami o la condonación de 2.9 millones de pesos a Televisa. Lo más seguro es que este último tuviera la finalidad de que disminuyan o se eliminen las noticias que lo desfavorecen y muestran la verdadera imagen de un México que está en llamas. El plan que presenta no es nada sacado de otro mundo o una técnica que haya estudiado de manera profunda, simplemente son temas que ya se habían discutido con anterioridad o incluso políticas que ya existían pero que el gobierno ha sido incapaz de ponerlas en acción. Si analizamos el proyecto que expuso que existe una garrafal falta de conocimiento del Ejecutivo en lo que respecta al tema de manera absurda, Peña propone una ley contra la infiltración del crimen organizado en los gobiernos municipales cuando ya existe en el Código Penal, el cual castiga los delitos contra la salud, contra la corrupción, el homicidio y el crimen organizado. Lo mismo ocurre con el número 911, ya que existe el 066 para llamadas de emergencia de seguridad desde hace tiempo. De esta manera irónica, solo faltó la propuesta de crear tres poderes o 31 estados y un distrito federal. Ahora, el tema de la seguridad en el país es coyuntural, ya que en los últimos días el gobierno ha realizado secuestros de estudiantes, persecución de universidades dentro de las universidades autónomas y encarcelamiento de alumnos acusados de manera nefasta de terrorismo. Esto, sin contar los casos del narco contra estudiantes. En verdad, pareciera que en México es más peligroso ser estudiante que ser narcotraficante. Peña no nos presenta un plan de acción concreto y desarrollado, al contrario, todas las medidas son insuficientes para poder afrontar el problema de seguridad que persiste en el país. Este no es un tema que deba de enfrentarse como un solo elemento. Existen más factores que al parecer el Ejecutivo se le olvidó incorporar o simplemente los ignoraron para no exponer más las consecuencias y los daños que han hecho a la nación, que han generado las perjudiciales políticas neoliberales que están imponiendo. La inseguridad del país en la actualidad es consecuencia de las malas decisiones de Peña, como la falta de empleos, el infame salario mínimo, la pobreza que ahorca a 60 millones de mexicanos, la enorme desigualdad entre la sociedad y la nefasta distribución de la riqueza y el mísero desarrollo económico que tiene el país. Todos estos deben ser temas que requieran de abordarse en conjunto para poder mejorar la seguridad en México. El imaginario y pomposo discurso que el presidente expone no es más que la repetición de las acostumbradas arengas falsas que acostumbra el PRI desde hace ya muchos años. Fue un monólogo existente, inexistente de autocrítica y explicaciones sobre los actos de corrupción a los que ha estado expuesto Peña y culpando a los poderes locales de la inseguridad. No solo existe crimen organizado en Guerrero y Michoacán, también hay un índice alto de inseguridad en el Estado de México. El plan de acción deberá de ir enfocado a atacar todas las zonas en el país que lo requieran y no hacer caso omiso a estados o municipios que impliquen un daño de imagen para el PRI. Los mexicanos ya estamos cansados de promesas falsas, de discursos presuntuosos. México ya no soportará más atropellos del Estado. El pueblo ya abrió los ojos, ya levantó la voz. El país necesita un verdadero cambio, una transformación en la que la prioridad sea la población y se castigue de manera ejemplar la corrupción sin importar el poder político o económico del delincuente. Nuestra compañera Aleida Alavés Ruiz dará a conocer también una evaluación de lo que ha sido y lo que sigue siendo y lo que representa para los mexicanos el 1 de diciembre. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Pues bueno, nosotros en un afán también de análisis, de puntualización, de agenda política, que no se puede ver sólo permeada por estos 10 puntos, que por mucho son un absurdo y son una serie de líneas que se encontraban ya en algunas leyes y en algunos casos sí se antojan de manera arbitraria medidas para imponer más autoritarismo, más represión. Eso es algo que también queremos señalar con mucho énfasis, porque disolver ayuntamientos por presunción del crimen organizado, no es más que darle todavía más manga ancha a la arbitrariedad y a la represión de la que pues hemos visto este gobierno le ha gustado hacer valer a partir de la ineficacia en los operativos sobre seguridad pública. Pero no sólo eso, nosotros creemos que estos 10 puntos todavía les falta más contundencia. Si quisiéramos realmente estar sometidos a una evaluación de la población constante y que también sea la población quien diga si podemos quedarnos donde estamos o irnos a hacer otra cosa, porque parecería ahora más la política que está en manos de aficionados que de políticos responsables y expertos en la materia de la que estamos hablando, pues que entonces haya herramientas que además quedaron fuera del dichoso pacto por México, herramientas que en la reforma político-electoral no se quisieron mencionar, pero sí quisieron introducir la reelección de los diferentes niveles de gobierno. Y ahí es donde nosotros decimos, si realmente se quiere dar una respuesta en donde haya satisfacción o un poco de credibilidad de la población de lo que se va a hacer, incluyamos de una vez por todas la revocación del mandato en nuestra Constitución. La soberanía del Estado mexicano reside en el pueblo y es el único que tiene el derecho a modificar en todo momento su forma de gobierno. Así lo consigna el artículo 39 de la Constitución. Por su parte, el artículo 40 prescribe actualmente que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal. Tal soberanía se ejerce conforme al ordenado en el primer párrafo del artículo 41 de la norma fundamental, por medio de los poderes de la Unión, en los casos de competencia de estos y por los estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. En otras palabras, el pueblo debe ser soberano, el pueblo de ser soberano devino en gobernado. Por ello, el mexicano aparece como pasivo frente a abusos del poder. Ni siquiera se le ocurre que puede revocar el mandato que otorgó a través de un referéndum plebiscito cuya acepción se define como sigue. El plebiscito, consulta que se hace al pueblo para que por voto directo y secreto apruebe o rechace la adopción de una medida gubernamental o una política determinada. Refrendo, instrumento mediante el cual la ciudadanía manifiesta su aprobación o rechazo sobre la creación, modificación, derogación o abrogación de leyes bajo los lineamientos que establezca la ley reglamentaria. Revocación de mandato, procedimiento mediante el cual los ciudadanos pueden destituir mediante una votación a un funcionario público antes de que expire el periodo para el cual fue elegido. En estas condiciones, las figuras de democracia participativa directa que en esta iniciativa se proponen, es una iniciativa que estamos inscribiendo el día de hoy para ser sometida a consideración de la Cámara de Diputados y nosotros esperamos que sea el mismo trato que le van a dar a estos 10 puntos que envía el Ejecutivo Federal. Se propone, abrevan las distintas líneas de acción acerca del carácter restrictivo de la democracia representativa en la participación ciudadana y en cuya práctica ha puesto en evidencia que el sistema de representación ha vulnerado la soberanía del pueblo. En este sentido, la política de participación social tiene sentido en función de generar las condiciones para que la participación de los individuos en la vida pública no quede circunscrita a la emisión del voto y al ámbito de una democracia representativa que aún siendo imprescindible no parece resultar hoy suficiente para la expresión de la amplia pluralidad de la sociedad mexicana y concentra el poder de decisión en funciones públicas y representantes partidarios. Se trata entonces de tender vínculos entre representantes y representados entre el aparato de gobierno y de los ciudadanos para que estos puedan involucrarse en distintos grados momentos del ejercicio de gobierno y contribuir a la eficacia de la gestión pública. Por lo tanto, esperamos que esta iniciativa que reforma diferentes artículos de la Constitución en particular el 36, fracción 3, 39, 41, primer párrafo 73, fracción 29Q y adiciona los artículos 35 con una fracción 9 115 con un párrafo cuarto en la fracción 1 recorriéndose los subsecuentes en su orden. Esto de tal manera que en toda la Constitución en todo el cuerpo de la Constitución exista esta herramienta, este instrumento de la democracia directa que le falta a todas estas medidas que se han dado a conocer de una resolución a la crisis de Estado que tenemos con una cosa muy puntual que a la clase política le haga cimbrarse le haga de veras asumir que si no está funcionando se tiene que ir. Y esto dejárselo en manos al pueblo para que el pueblo sea quien lo determine según también el artículo 39 de la Constitución. Nosotros estaríamos más satisfechos de complementarse esta agenda pues legislativa de la cual hace énfasis el Ejecutivo Federal más que de acciones concretas y directas. si se incluyera este tema de la revocación del mandato y todos los instrumentos de participación ciudadana. Pero también quisiera enaltecer que esta profunda crisis institucional que atraviesa nuestro país está enmarcada en dos temas que el gobierno no ha querido enfrentar. Nos referimos a la corrupción y al crimen organizado. Y estas podrían ser atendidas si hubiera solamente el cese del pacto de impunidad, de ya quitarle el manto protector a todos los funcionarios y políticos que han sido favorecidos con la impunidad que hoy permea en este país y el pacto por el cual establecieron que todos son intocables y por lo tanto no hay justicia. Y no estamos encontrando cómo a partir de estos dos años en donde se supone hubo un cambio de al menos partido político al frente del gobierno, pues las cosas siguen estando igual o peor. Y no lo decimos nosotras. Hoy mismo amanecemos con encuestas en diferentes diarios de circulación nacional, en revistas de análisis políticos, en donde el Estado ya se documenta como un Estado fallido, como un Estado que pues dejó de ser lo que pudo haber sido y que está ya en una condición en la que no puede entregar cuentas que podamos nosotros rescatar, ni siquiera en crecimiento económico que no lo hay, mucho menos en la habilitación y el respeto a los derechos humanos. La caída de Peña Nieto en las encuestas es de veras para pues habilitar una revocación de mandato. Compañeras, compañeros, también hoy estaremos insistiendo en algunos temas que tenemos todavía como agenda política de iniciativas como el maíz transgénico. Estamos también trabajando algunas iniciativas que estaremos dando paso el día de hoy en la Junta de Coordinación Política.